Quisiera rizos que no me lastimen. Tal vez con estos ganchos. A probar. Mi cabello al tendedero. Y luego lo envuelvo. Ahora lo fijo con los ganchos. Ya casi. Espero que funcione. Se ve ridículo, pero servirá. Ok, veamos los rizos. Se siente bien. Vaya, mi pelo se ve genial. Me voy. ¿Por qué estas pinzas quieren lastimarme?